Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré Canto de una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer Yo acunaré en mi canto tu inmensa ternura, buscando en tu cielo tu imagen de ayer Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré Canto de una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad Pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Pobre corazón no sabe Бог